hola mis amigos suscriptores de mi canal de youtube moto aventura el salvador aquí los encontramos ahora mis amigos en el centro de san salvador aquí vamos a mostrarles miren aquí estamos enfrente de el mercado en un mercado del hula hula que le llaman acá cerca de la catedral aquí estamos mis amigos y miren con quién estamos por acá aquí estamos con los meros meros aquí estamos con leonardo cardoza y también por ahí está nuestro amigo willy ya la vamos a la chica ahorita así que miren mi amigo por allá está nuestro amigo willy aquí los hemos venido mis amigos para grabarles unos bonitos vídeos de acá desde el centro de la capital desde el mero centro de la capital mis amigos como ustedes saben que hay muchos vídeos de youtubers de que han publicado lo que es acá la renovación de la calle rubén dar y yo creo que es verdad esa creo que no sé no estoy seguro ya le vamos a mostrar mis amigos ya les vamos a decir y nosotros también los del youtuber de chalate no los hemos quedado atrás mi amigo y hemos venido acá a grabarles un bonito vídeo para ustedes para que ustedes vean todos los los suscriptores de la zona de chalatenango y todos los suscriptores que tenemos en estados unidos y para que vean que le grabamos también así es que mis amigos vamos a seguirle grabando así que sigamos y bueno mi amigo les vamos a compartir un poquito de acá de lo que es la calle rubén darío vamos a caminar un poquito vamos a irles a mostrar hasta más arriba de acá vamos a ver hasta dónde llegamos grabándoles porque esto está bien bonito acá vamos a ver cómo está ahorita y también otros días lo vamos a venir a mostrar cuando ya esté renovado todo miren qué montón de gente miren estos edificios ustedes saben mis amigos que hay muchas estructuras de estas que tienen datan desde los 1900 desde 1900 datan estas estructuras algunas y pues a veces por la no se echaban de ver por tanta venta que había acá y bueno se echaba de ver las estructuras vamos a ver cómo va a quedar mis amigos todo esto y pues como les decía aquí estamos en el centro de san salvador grabándoles a ustedes otro bonito vídeo otra aventura más hemos venido acá son nuestros amigos ahí vienen nuestros amigos ahí viene nuestro amigo leo y nuestro amigo willy ahí está esperando aquí vamos a grabarles un bonito vídeo todo va mi amigo así está aquí estamos en el centro a willy en el centro de san salvador sobre la rubén darío sobre la rubén darío que cree que lo vamos a encontrar ahí hay de todo de todo le vamos a compartir este le estoy diciendo aquí mis suscriptores que les vamos a compartir un vídeo ahorita y cuando ya esté renovado todo lo que es la rubén darío vamos a venirles a grabar otra vez vengámonos de todas maneras para eso estamos ahí está les estaba diciendo acá a nuestros amigos que están viendo este vídeo de que hay muchas estructuras de acá que datan desde 1900 y pues no se echaban de ver por por lo mismo de que estaba cubierto pero ahora vamos a ir a ver cómo se miran pues como les decía mis amigos miren aquí ahí está el edificio este de telecomunicaciones este estos edificios les decía de que tratan de 1900 desde 1900 tratan estos edificios hay muchos de estos y y pues como este no se podían apreciar mucho desde no se podían apreciar bien porque había tanta tanta gente vendiendo ahí en las orillas y ahora está bien claro miren se mira más despejada las calles aquí estamos en la rubén darío mis amigos esto es lo que está viviendo a esta hora de la tarde hemos venido acá con nuestros amigos leo leonardo cardoza y nuestro amigo willy walking acá y pues ahí está ese edificio me trae la atención y que yo creo que este el edificio que data de 1900 la verdad no sé pero se ve bien bonita la estructura que tiene estaba estaba leyendo allí lo de este edificio pero principalmente lo de este edificio que es también la estructura data desde 1900 la verdad que este edificio si lo llegaran a pintar se mira bien bonito porque tiene muchas figuras bien estructurado y antes pues como estaba lleno de ventas no se echaba de verba al tocar ahí dice que se siente la energía que será no bueno vamos a seguir así es que mis amigos aquí estamos aquí estamos toda aventura el salvador miren aquí estamos en la rubén darío aquí estamos miren qué montón de gente caminando y anteriormente mis amigos mucha mucha venta muchas ventas ahora estamos acá mis amigos y miren sólo gente caminando se ha vuelto bien bien famosa esta calle acá ojalá que cuando ya esté terminada pues todavía estemos para venir a las grabar a ustedes cuando ya está bien bien bonito acá miren eso es vamos a mostrarles imágenes para allá para que vean cómo se está como cuánta gente hay acá bueno miren como ven aquí andan también los de limpieza miren dejando limpia la calle así que mi amigo miren esto es lo que está aquí viviendo a esta hora de la tarde acá en el centro de san salvador aquí estamos en la rubén darío ya como les dije pues andamos mostrándoles a ustedes pues ahí un vídeo para que ustedes aprecien acá todos nuestros suscriptores todos aquellos que yo sé que hay muchos vídeos de acá de de este lugar ya pero nosotros hemos venido a grabarles también a ustedes para que ustedes nuestros suscriptores se den cuenta que también salimos de chala tenando mis amigos y pues acá andamos caminando en la rueda de arillo aquí andamos moto aventura el salvador acompañado acá con nuestros amigos nuestros amigos de leonardo cardoza y willy walking hemos venido acá a grabarles un bonito vídeo para que ustedes aprecien cómo está la calle si ustedes conocían anteriormente cómo es que estaba esto había muchas ventas a la a las orillas y pues ahora miren yo me acuerdo que yo pasé ya hace tiempo ya hace años acá y esto es lleno de ventas ahora no miren mis amigos ahora miren qué gentillo lo que pasa acá miren antes era gentillo también pero había mucha venta ahora aquí está y ahí estamos otra vez en frente de acá de lo que va a ser el el mercado el mercado hula hula ahí estamos vamos para al lado de allá hasta la catedral vamos a ir aquí a al parque que se encuentra acá en frente de la catedral es el parque barrio el gerardo barrio así que mis amigos allí comenten 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 digan qué es lo que les parece cómo les parece qué les parece este vídeo aquí estamos cómo está quedando la calle rubén darío así que vamos a seguir compartiendo imágenes mis amigos vamos sigamos bueno mis amigos miren y como les decía este va a ser el mercado el mercado hula hula donde van a reubicar allí a todos los vendedores que se encontraban acá en esta calle de acá de la rubén darío es la rubén darío pues y aquí está el mercado hula hula y es donde los van a reubicar pues ahorita no no los han reubicado no está todavía queríamos entrar a grabar les allí lo que es adentro las instalaciones pero no podemos entrar porque está cerrado así que vamos a ver mis amigos cuando ya esté abierto lo que es el mercado vamos a venirles a grabar y pues ahorita les estamos compartiendo imágenes desde acá desde la calle rubén darío este es lo que se está viviendo a esta hora de la tarde miren mis amigos vamos a ver si les elevamos el drone también para ver si les damos unas imágenes cómo se ve la calle desde el aire así que mis amigos sigamos y bueno mis amigos y ya vamos llegando acá a lo que es el palacio nacional de acá de san salvador miren vamos a llegar allí al parque a lo que es el parque enfrente de la catedral el parque gerardo barrio ahí está lo que es la catedral miren ahí está la catedral aquí está lo que es el palacio nacional el palacio nacional mi amigo y así se ve la rubén darío para arriba bueno no sé si es para arriba o para abajo pero aquí estamos en la rueda río mi amigo ya vamos a llegar a lo que es la catedral ahí dejen los comentarios ustedes ustedes que son sabedores ustedes porque ustedes todos lo saben dejemos saber allí si vamos para arriba vamos para abajo mi amigo ustedes saben que yo ando conociendo acá y pues como les dije aquí vamos enfrente del palacio nacional les vamos a lo que es enseñarles allí lo que es este el parque yo creo que es el parque gerardo barrio y ahí estamos en casi enfrente de la catedral ya mis amigos vamos a mostrarles acá y este es el parque de gerardo barrio ahí está el caballito con el jinete miren qué hermosura de catedral mis amigos ya les vamos a mostrar bien aquí vamos llegando lo que es aquí el parque el parque gerardo barrio miren guau miren mis amigos qué montón de palomas acá miren hermosura miren miren cuánta gente viendo los palomas hay miren mis amigos miren qué bonita y no se mueven mis amigos estas palomas son bien son bien amigables miren son bien amigables no se mueven nada miren qué bonito miren qué les parece mis amigos las palomitas acá miren qué montón miren hermosura miren sí muy ven o bien y aquí estamos mis amigos aquí estamos en el parque Gerardo barrio ahí está el palacio palacio nacional a mi amigo llega de san salvador el salvador va al ¿Cuál es este? ¿No sabes? Bueno, mi amigo, y aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, estamos disfrutando de acá, de esta bonita vista, este montón de palomas que hay acá, miren, miren qué hermosura, aquí estamos en el parque Gerardo Barrios, este es el parque Gerardo Barrios, mi amigo, y ahí está la catedral, la famosa catedral de acá, de San Salvador, sigamos. Gracias por ver el video. 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 Bueno, mis amigos, miren, estas son las calles de acá, de San Salvador, acá en la calle, ¿cómo se llama esta calle? La Rubén Darío, mis amigos, esta es la calle Rubén Darío, miren, caminando acá en la Rubén Darío, miren, qué mar de gente la que viene acá, y antes cómo caminaba acá la gente así, ¿no? Y miren, ¿qué mar de gente la que viene acá, de San Salvador, miren, qué mar de gente la que viene acá, y esto es la calle de acá, y esto es el parque del Gerardo Barrios, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se llama Leonardo Cardoza. Nosotros somos chalatos. Sí, la gente. Aquí también está mi amigo Moto Aventuras, el Salvador, mis amigos, ahí estamos siempre. Con todos. Con todos también. Eso, ahí bailando siempre para todos ustedes para que vean cómo bailamos todavía los chalatecos. Bueno, mi amigo, miren, allá estamos, aquí estamos, ya vamos de camino, aquí vamos caminando por la Rubén Darío, para que ustedes vean, allí está el video. Saludos para todos. No, es que está bien bonito, de verdad, está súper. Así es que sigamos. Yo cobro, yo cobro, si sale a mi cara yo cobro. Ah, no, es que este es el chivo, aquí sí. Ese, ahí está. Estamos igual, Dios. ¿Qué onda? Sí, no, no. Ahí vendemos acá, si ya está bien, ¿verdad? Y aquí está, miren, una bonita señora, me gustó la frase que estaba diciendo allí, venga mi amor, ¿cómo es la compra? Venga mi amor, ¿qué va a llevar? Mire, le tengo agua, le tengo fresco, le tengo gaseosa, también le tengo menos cafecito, le tenemos dulce. Y para todo aquel que quiera fumar también ahí está, ¿verdad? Y las bolsitas para el día de las mamás, ¿verdad? Que vengan aquí a comprarle a los hijos, ¿verdad? Y le lleven un buen regalo y una bolsita muy bonita, ¿verdad? Ahí está, ¿con quién tengo el gusto? Con Sonia Elizabeth Herrera. Sonia Elizabeth Herrera. Ahí está, ahí están sus hijas. Sí, ellas son mis hijas, ¿verdad? Hola, hola, hola. Ella cobra por salir. No, ella ya no cobro, ella ya salió en mí. ¿Verdad que sí? Ya que sí. Jacqueline. Jacqueline. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Kenia. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Hola. No, en mi celular sí sale, dice. Sí, vengan a comprar alcancillas, mira, solo un dólar, ve. ¿Eh? Un dólar sí está bien. ¿Y usted es banquero o qué? Sí, sí. Ah, va, me alegro. Sí, sobre todo. ¿Por qué no le ponen protector? No, no me gusta. Lo vamos a regalar una vez. No, no me gusta. No, no me gusta. Bueno, bueno. Conchita no va a querer. Conchita no va a querer. Son chalatecos. Somos chalatecos. Le digo, mira. Somos chalatecos de corazón. ¿Y de dónde vienen? De chalatecos. Ah, sí, es que mi papá era salto también. Sí. Sí. Y yo tengo un hijo chalateco. Lástima que no tengo la foto así, no porque lo vieran usted. Tiene sangre chalateca. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Y ella no es chalateca? No. Ah, bueno. No, porque si no me gustaba mi primo y no me gusta mi primo. Bueno, mis amigos, aquí estamos. Aquí estamos. Miren, aquí estamos cerca de la calle Rubén Darillo. Vamos a seguirles compartiendo imágenes, mis amigos, desde acá del centro de San Salvador. Aquí con nuestra señora Alegre. ¿Qué les iba a decir? No, aquí está el Rob Tele McDonald. Le puede tomar el video. Está bien bonito. ¿Ese? Sí, está bien chivo. Lo van a recuperar. Lo van a hacer, lo van a pintar. ¿Verdad? Porque, no sé, es muy bonito. Y todo lo que dice la alcaldía que lo va a recuperar, lo va a dejar bien bonito. ¿El McDonald? Sí. Eso. Bueno. Sí. Gracias. Saluditos. Saluditos. Bueno, gracias.